hola buenas a todos estamos de nuevo en un directo en el club de los viernes esta vez en el formato de jóvenes liberales con un invitado y hoy tenemos a fernando díaz villanueva que tal fernando muy buenas bien estoy bien bueno pues básicamente el directo que vamos a intentar tratar hoy es un tipo de entrevistas de preguntas tanto actuales como algo más teórico y así y mi primera pregunta para ti fernando es básicamente qué opinas de estos países que se han hecho un anclaje conservador sobre todo en el este europeo como son polonia hungría están mezclando un poco algo de cierto vamos a llamar entre comillas liberalismo económico con una visión conservadora de la sociedad y bueno poniendo políticas también bastante conservadoras bueno cada país es hijo de su historia no países como hungría o polonia o qué sé yo las los países básicamente sugría y polonia no le demos más vueltas porque en otros no hay no se han producido efectos parecidos parcialmente en eslovaquia y poquito más bueno si podríamos incluir en eso a rusia pero no tiene unas características similares polonia y hungría son básicamente son hijos de su historia tuvieron una dictadura comunista durante muchísimas décadas en las que pues cosas como el capitalismo se reprimió bastante se reprimió también la religión luego es normal que tengan un despertar espiritual no un renacer espiritual algo parecido ha pasado en rusia es decir que es propio de la dinámica histórica de aquellos lugares que vienen muy vacunados de del tema comunista y luego que ciertas cosas que en europa occidental se llevan pues allí todavía no han llegado llegarán hay ciertas cosas que luego las que no las puedes que no las puedes frenar es es inevitable lo único que llegará un poco más tarde no pero en la ley están tratando de frenarlas y si en la medida de lo posible pero vamos y si evidentemente son más conservadores claro en todos los aspectos sobre todo los aspectos morales que de lo que somos en el occidente europeo de lo que es la política en general el occidente europeo vamos un partido de derechas húngaro en españa está a la derecha de box pero considerablemente a la derecha de box y un partido de centro allí es un partido de derecha aquí las categorías cambian de país a país y son diferentes obviamente pero vamos que es propio de aquellos países nosotros tenemos nuestra propia historia que la dictadura no fue una dictadura comunista y el resultado pues es que se fue hacia el otro lado se identifica en cierto modo la dictadura con la derecha cosa que además la izquierda sabía hacer bien porque todo lo identifica con el franquismo mientras que a la en la misma posición está la derecha polaca que puede identificar la izquierda con la dictadura porque hubo 40 años de dictadura comunista y en fin son experiencias históricas distintas que ayudan a explicar bastante el presente luego para que digan que la historia no sirve para nada ayuda muchísimo a explicar el presente eso es lo que me parece vamos evidentemente son inaplicables aquí porque la historia es diferente es decir tratar de recrear un orban en en españa sería bueno se puede intentar pero vamos no no va a tener el eco que ha tenido allí ni muchísimo menos luego además son muy patriotas en el este europa cualquiera que lo conozca una de las cosas que ves que son muy nacionalistas aquí quedamos un poco curados de espanto del nacionalismo ya después de las dos guerras mundiales en europa occidental estoy hablando entonces el eso no sirve como propulsor más que a una minoría evidentemente pero nadie va a correr detrás de la bandera ni en inglaterra ni en alemania ni ni siquiera en francia y en italia ni en españa porque tuvimos una un empacho de nacionalismo hace 100 años y en cambio en hungría no en hungría están bastante vírgenes en ese aspecto y en polonia es un país peculiar para claro le invadieron los alemanes luego el invadieron los soviéticos es un país que desapareció durante más de un siglo entre los acuerdos de partición de polonia del siglo 18 y la paz de versalles entonces para ellos el patriotismo es algo casi casi necesario o lo ven necesario porque significa la independencia del la independencia del país después que estuvo invadido nuestro no ha sido así aquí entraron los franceses hace dos siglos y salieron a los cuatro años polonia desapareció es como si españa hubiera desaparecido en tiempos de carlos cuarto y hubiera reaparecido en los años 20 del siglo pasado y 20 años después de renacer lo invaden los alemanes y lo hacen desaparecer y tras aquello tras aquella experiencia dramática lo invaden los soviéticos y por una república títere pues obviamente el patriotismo español tendría un significado distinto del que tiene que son que es que tienen historias distintas eso es lo que explica lo que lo que está sucediendo allí en esencia nada más y es inaplicable en occidente de la misma manera que hoy por hoy es inaplicable en nuestro allí has hecho un apunte y crees que y es verdad es cierto esto que están intentando como intentar que estos movimientos así más progresistas rollo feminismo o el movimiento lgtb están intentando frenar y has dicho que crees que es inevitable porque crees que es inevitable porque el mundo está en red ya está las cosas terminan pasando de un país a otro es inevitable antes siempre ha estado en red lo único que las redes se han acelerado y todo va muchísimo más deprisa al fin esto es como las estilos artísticos no se empiezan a hacer iglesias góticas en un lugar del continente y a la vuelta de un siglo se hacen en todas partes no las modas se van pasando de país a país de pueblo a pueblo de pueblo a pueblo las dinámicas demográficas además hacen mucho la demografía en toda europa después es la que es muy poca gente joven mucha gente mayor y hijos únicos vale es cierto que en hungría y en polonia quieren hacer renacer la natalidad pero vamos que olvídate de una manera u otra terminará pasando lo que no sabemos es cómo cómo pasará es decir si será algo tan agudo como lo estamos pasando nosotros esto o sea una cosa más suave pero ciertas ciertos fenómenos es inevitable que vayan de país a país somos todos seres humanos a fin de cuentas tú ves algo al vecino que te guste y se lo copias y lo emulas los movimientos por ejemplo lgbti de hungría se inspiran en los que hay en occidente los que hay en alemania o los que hay en francia o en españa no ya está llega un momento en el que todo todo al final va pasando no hay en política no hay nada eterno simple no a veces se piensa que no esto va a durar siempre la españa de hace 20 años era muy muy distinta a la de ahora yo la recuerdo perfectamente y si a mí me cuentan pues no sé que íbamos a estar como estamos en el año 2009 hubiera creído y le ha dicho no eso es imposible en aquel entonces no sólo es que gobernaba el pp sino que el los los valores los valores que había las prioridades que tenía la mayor parte de los españoles sean algo distintas a las actuales no el tiempo pasa y si no se libra debidamente la batalla de las ideas pues al final las ideas contrarias te pasan por encima quizás eso es un poco ha sido un poco nuestro nuestra tragedia en españa que se dio por ahí totalmente de acuerdo pues adri cuando quieras introducir tu pregunta vale pues la mía más más encaminada a los medios de comunicación y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre estos medios si son si funcionan como un contrapeso real al estado son una prolongación de este y también me gustaría saber qué lectura haces del papel de los medios de comunicación en el análisis y la crítica de la gestión de este gobierno con la pandemia la crisis económica y la crisis sanitaria cuál es el papel que cree que han tenido los medios de comunicación tradicional de sobre todo pero tú por medios de comunicación que te refieres a la televisión bueno televisión radio sí lo que no sino los tradicionales de siempre de toda la vida privados y públicos medios de comunicación de todo tipo hay prensa y radio ahí hay hay televisiones televisión es autonómicas privadas públicas en fin no está refiriendo a las grandes televisiones pues como son pocas es fácil hacer un análisis lo primero que hicieron fue negar la amenaza ahí está más en esto hay archivo es decir aquí no esto no es opinable es un hecho y lo tenemos ahí primero no pasaba nada luego pasaba algo pero no era grave entonces cuando aparecieron los famosos chistes del coronavirus etcétera esto fueron las grandes televisiones estoy hablando y ahí está el archivo insisto no me estoy inventando nada y esto es otro hasta hace un año más o menos hasta principios de marzo del año pasado todavía andaban haciendo bromitas con el tema de la pandemia que en una parte a ver yo soy periodista yo no trabajo en ningún medio de comunicación pero tengo un programa de radio online que escucha mucha gente yo no me debo a ningún editor ni a ninguna empresa ni nada de esto pero me debo a mis a mis oyentes por lo tanto yo no puedo estar tengo que medir lo que digo y saber exactamente a mí no me gusta meter miedo a la gente ni soy un exagerado ni me pongo hecho un loco ni soy un activista ni un predicador entonces cuando en el mes de febrero todavía no disponíamos de suficiente información vale yo lo que hice fue esperar y ahí están mis programas yo no he borrado nada todo lo que escribí lo que dije en aquel entonces está ahí en el archivo yo no quería atemorizar al personal porque tampoco había motivos para atemorizar al personal la información que nos llegaba de china era poca pero tampoco bromeé con el tema si estuve en espera conforme avanzaba el mes de febrero fuimos viendo que la cosa iba a más empezó a haber algún caso aislado primero en españa luego posteriormente en italia se produjo un brote bestial a finales de febrero estoy hablando y a primeros de marzo la cosa estaba ya fuera de control y seguir haciendo bromitas y diciendo que esto era un constipado que que no servía para nada que era una gripecilla sin importancia pues no tenía mucho sentido tampoco estaba bien lo de andar metiendo miedo de nos vamos a morir esto es tal pero tratando de ajustarte a la realidad el periodista lo que tiene que buscar es contar y explicar lo que sucede el oficio este oficio consiste en eso no consiste en nada más no es un oficio especialmente difícil pero tampoco especialmente fácil y siempre tratas tratas de ser proporcionado no cuando estás contando algo explicando algo los medios las grandes televisiones que no es lo mismo que los medios de comunicación los grandes grupos de comunicación en españa que son televisiva por lo menos que son a tres media y media set lo que hicieron primero primero fue eso y luego a partir de mediados de marzo cuando se cuando ya se decreta el estado de alarma cambiaron por completo y esto era poco menos que la peste bubónica de 1350 se pusieron del lado del gobierno y lo que hiciese falta donde estaban las bromitas de una semana o dos semanas antes se habían acabado y poco menos que teníamos que salir a la calle con y a partir de ahí empezaron a tratando de evitar enemistarse con el gobierno al que percibían como muy poderoso y dotado de unos poderes además extraordinarios por el estado de alarma y viendo que se les podía hundir el negocio y que iban a necesitar pedir dinero contante y sonante pues a partir de ahí hicieron todo el seguidismo que les fue posible durante los meses subsiguientes en donde se hace la información en televisión hoy por hoy se hacen dos sitios o periodismo por lo menos porque la televisión básicamente es business es show business es entretenimiento no es la televisión de hace 20 o 25 años que había un poco de todo hoy tenemos los telediarios que ve muy poca gente y ahí están las ahí tenemos las las audiencias los informativos vamos las nueve de la noche el de mediodía y tal pues lo ve en esencia la gente mayor los pueblos y poco más y para de contar y en los bares cuando uno entra a tomar un café tiene la televisión puesta si no yo creo todos vosotros sois muy jóvenes no sois de los que a las nueve de la noche os pondréis a ver el telediario vamos estoy me juego un dedo y no lo pierdo yo tampoco y no soy y soy os doblo la edad y además dejé de ver los telediarios hace ya muchísimos años entonces y soy periodista ojo que debería verlos pero es que no me dicen me están diciendo la información de hace horas cuando puedo tener la información inmediata a través de internet y de medios audiovisuales además de internet bueno eso por un lado los telediarios que crean muy poca opinión es lo que ha pasado pues te resumen un poquito lo que ha pasado durante la tarde o durante la mañana o durante el día en el caso del de la noche y luego por otro lado las tertulias en españa hay un fenómeno que no se da en otros países de europa y es el de las tertulias televisivas políticas en las que no son debates son tertulias unos tipos desde hace años esto no es de ahora unos tipos sentados hablando de cuestiones del día seleccionadas por el presentador del programa o por el director de ese programa conocemos todos cuál es la más famosa que es la del rojo vivo de garcía ferreras nada más esas tertulias si están extraordinariamente sesgadas hacia la izquierda en su práctica totalidad empezando por la de ferreras y terminando por la de cintora en televisión española que empezó hace poco en el mes de octubre nada más y cuando digo que están sesgadas a la izquierda de nuevo no estoy opinando no hay más que ver el tipo de con tertulios que hay los temas que se tratan el enfoque editorial que se da esas tertulias esas tertulias crean opinión yo la verdad es que siempre sido yo empecé mi carrera periodística en la tele y estuve varios años allí trabajando y una de las cosas que me di cuenta es que la televisión era potente ojo yo trabajaba en la tele hace 20 años cuando realmente la televisión era poderosa en españa cuando sólo había cinco o seis canales bueno el sexto era de pago que era canal plus y una de las cosas que me di cuenta entonces es que la televisión más que opinión generaba impresión la opinión opinión propiamente dicha se fabrica en la radio se fabrica en la prensa escrita pero la impresión inmediata la generas en la televisión bueno pues en esas tertulias pongo la de ferreras pero me sirve cualquiera de ellas lo que se genera es mucha impresión claro depende de a quién pongas delante para impresionar si pones a antonio maestre pues sabes qué impresión vas a generar no tienes más que mirar los invitados que hay a esas tertulias y cómo están compuestas las mesas de esas tertulias quién está allí en una palabra y en españa se da un hecho peculiar que no se ve en otros países desde luego no se ve en el reino unido no se ve en alemania y es que esas tertulias están pobladas de gente de extrema izquierda pero cuando digo de extrema izquierda es de muy extrema izquierda antonio maestre es marxista y además declarado por él mismo y es un tío con con todos mis respetos sea que personalmente le respeto por supuesto pero que no tiene contrapeso en una palabra que no nos imaginamos un tío que esté en sus antípodas ideológicas en esa misma tertulia y eso es una cosa peculiar de españa que tenemos a básicamente todos los activistas de extrema izquierda en la televisión desde hace unos cuantos años y es lo normal que aparezcan tipos de extrema izquierda vamos esencialmente ultras en televisión a prácticamente todas horas claro las impresiones que generan son las que generan no hay más generaba la risita jiji jojojo la ultraderecha está diciendo que esto es una pandemia cuando no es una pandemia es un simple una simple gripe y un mes más y un mes más tarde pues diciendo que que bueno que la pandemia era muy grave que no había que salir de casa y que no estaba pasando realmente nada porque el gobierno era estupendo a pesar de que morían 800 personas al día y de que no se podían ni siquiera hablar bueno no hablar hablar si se podía pero no en televisión desde luego ni se podían sacar imágenes de ataúdes es decir no se estaba viendo la parte más dura de la pandemia como si se mostró en otros países y eso es lo que ha hecho de españa un caso peculiar el gobierno lo supo perfectamente tenía que controlar esa impresión inmediata y la verdad es que lo hizo bastante bien desde moncloa lo hicieron bastante bien sabiendo que las televisiones bueno a fin de cuentas no lo olvidemos son privadas televisiones privadas en españa y dos con distintos canales es un entorno fácil de controlar no tienes más que hacer dos llamadas desde moncloa a los dos tipos uno da media asetio a tres media y a partir de ahí se ponen en primer tiempo de saludo otra cosa distinta ya es twitter youtube y tal eso ya ahí sí que no tiene control iván redondo pero en pero en las televisiones y porque son dos insisto son dos putas llamadas lo que hay que hacer esto no se da o esto no se saca no quiero ver ni un ataúd de la televisión y no ves un ataúd de la televisión de ninguna manera no hay ataúdes en la televisión porque es que si tienes que tener dos lladas y eso es lo que sucedió en eso es lo que sucedió en los meses duros del confinamiento luego lo que hemos visto el resto del año pues ha sido esencialmente afinar esa fórmula no porque no ha cambiado gran cosa desde el punto de vista comunicativo es el gobierno no se ha equivocado el gobierno quién lo iba a saber cómo vamos a encontrarnos con esta a pesar de que se podía saber perfectamente sobre todo desde finales de febrero no cuando estaban en esas mismas televisiones haciendo bromitas esto nadie se lo ha recordado bueno hemos visto en twitter y tal y cual pero nadie se lo ha recordado de vez en cuando ya sabéis esos zascas que dan en twitter pero eso tiene el alcance que tiene los mismos tipos que estaban diciendo la mascarilla no sirve para nada un mes más tarde pues poco menos que hay que salir con tres mascarillas a la calle esto lo hemos podido ver los de la jojojo el coronavirus tal cual un mes más tarde estaban diciendo pues que esto era gravísimo y que nos teníamos que encerrar en casa y que no se nos ocurriese cuando íbamos al supermercado dar una vuelta a la manzana porque era de una insolidaridad absoluta el cambio fue brutal yo lo viví aquí a solas es decir pude estar centrado completamente yo estuve confinado a solas sé lo que me digo porque no hablo no hablaba con nadie más que tres veces a la semana con la cajera del supermercado que le decía buenas tardes y por teléfono obviamente pero vamos que no había no había nadie y pude estar estudiando lo que es lo que sucedía y me llamó bastante la atención yo aún con todas seguía haciendo mi programa diario manteniendo el sentido común y haciendo lo que creo que debo de hacer para mi audiencia que es facilitarle análisis buenos bien ponderados y ecuánimes sobre lo que está sucediendo no sólo en españa sino también en el extranjero porque españa pues para qué engañaros da lo que da y no es demasiado pues vamos a pasar con mary así que cuando quieras a tu pregunta hola fernando buenas tardes yo quería preguntarte más en general ya no tanto centrándonos en el gobierno de españa sino centrándonos más en lo que es el gobierno de todos los estados del mundo cómo se han comportado respecto a la pandemia hemos visto que ahora que vamos a cumplir un año ya de medidas restrictivas hemos visto que los gobiernos en general han limitado muchos derechos de los ciudadanos como son los derechos de movilidad los derechos bueno el derecho de libertad de poder trabajar etcétera etcétera entonces mi pregunta es si tú opinas que esto es legítimo que el gobierno por el gobierno de cualquier país puede sacrificar la libertad de sus ciudadanos en pro de una mayor seguridad para ellos y si es así si piensas que sí que es legítimo en algunas ocasiones si si para ti hay existen algunos límites que puedan que limiten al poder y no sean siempre digamos que permitan establecer un límite entre la libertad la libertad de los ciudadanos y su seguridad bueno ahí claro que al claro que al gobierno el gobierno está facultado para como se decía antiguamente para suspender las garantías constitucionales pongamos por caso que mañana nos invadiesen y empiezan a bombardear las ciudades es algo que no es que hayamos olvidado es que nosotros no lo hemos vivido pero pero las ciudades españolas hubo un día que fueron bombardeadas por el enemigo en la guerra civil madrid se bombardeó a casco porro y en aquel entonces el gobierno en este caso el gobierno republicano obligaba a la gente a pagar la luz para no dar pistas a los aviones nacionales bien eso evidentemente a mí no me parece mal si hay una amenaza cierta que el gobierno tome medidas de tipo coactivo para protegernos a todos he puesto el caso de la guerra que es el más extremo evidentemente pero también me vale con las epidemias puesto el caso de la guerra porque si yo por ejemplo está bombardeando madrid ahora mismo y dejo la luz encendida yo estoy en una guardilla es decir que la luz se ve desde el aire y tira una bomba el tira una bomba el avión enemigo aquí no sólo me mata a mí mata también a mi vecina que no ha cometido ninguna insensatez es decir que tiene externalidad mi decisión tiene externalidad en el caso de la epidemia lo mismo si hay una epidemia el gobierno está facultado no sólo legalmente sino moralmente para establecer medidas coactivas como por ejemplo encerrarte en el caso de que sea que de que sea imprescindible cuando cuando el día 15 de marzo pedro sánchez sale y dice que nos confinemos yo estaba de acuerdo con la que ya más así lo dije me parecía bien que nos que nos confinásemos y que no más no había voluntariedad al respecto que era una cuestión que no quedaba más remedio porque no se habían tomado las medidas antes se debía haber tomado las primeras medidas a finales de febrero el 1 de marzo como muy tarde pero aquí en aquel momento estábamos todavía en fase de negación bueno estaba el gobierno en fase de negación ya sabéis querían celebrar el 8m costase lo que costase y bueno hasta el día 15 nos tomaron medidas ese fue uno de los dramas claro cuando llegas al día 15 tienes un colapso brutal en los hospitales porque al final el confinamiento no es para frenar la enfermedad la enfermedad es muy difícil de frenar a no ser que como decía aquel nos tapemos la boca entonces en ese caso ya esta enfermedad en concreto no se puede transmitir porque se transmite a través del aire no respiramos y asunto resuelto pero bueno eso evidentemente no es posible luego cuando 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 nos confinaron era para proteger a la sanidad en el reino unido fueron mucho más claros y directos en el aspecto decían safe lives protect the nhs salvavidas protege el sistema nacional de salud porque había un atasco en los hospitales y pudimos ver vídeos y fotografías la mayor parte de ellas que enviaba la gente que llegaba de pronto un hospital a urgencias gente tirada por los suelos no había respiradores suficientes no se había hecho acopio de de instrumental para atender algo semejante bueno la mayor parte de la gente que murió entre marzo y abril murió porque no se le pudo atender es cuando se practicó triaje llega una señor de 80 años y al lado había uno de 50 y salvaban al de 50 porque era más joven esa es esa era la realidad cómo hacemos para frenar esto pues la única manera era quedarnos en casa interrumpir las interacciones sociales al máximo bien eso estaba perfectamente justificado y así lo expliqué yo en la contracrónica no no queda otra al punto que lo hemos llevado lo ideal es que el día uno cuando ya el contagio era comunitario en españa y el centro nacional de enfermedades lo sabía como luego os quedó demostrado se deberían haber tomado las primeras medidas que no hubieran sido tan duras si se hubiesen tomado a tiempo y tuvimos aquí un confinamiento como bien sabéis durísimo durante un montón de tiempo hasta bueno maldita estuvimos hasta principios de junio con limitaciones horarias para salir a la calle cuando yo yo me encerré en casa en invierno y volvía a salir en verano la primaveral básicamente la vivía aquí metido desde mayo me dejaron salir a partir de las 8 y poquito más lo yo no volví a ver vida en madrid hasta finales de junio entre comillas que abrían las terrazas los bares y tal hasta finales de junio y eso todo fue porque se actuó tarde pero si estaba justificado luego ya posteriormente cuando vino sobrevino la segunda ola después del verano a finales de verano exactamente ahí es distinto porque ahí había que ya sabía cómo actuaba esta enfermedad ya los hospitales sabían lo que se les venía encima de hecho si vemos la tasa de letalidad como cae en la segunda y la tercera ola los tanto los sanitarios los médicos etcétera ya saben lo que tienen por delante y cuáles son los síntomas el cuadro que es el que le van a presentar este tipo de enfermos en ciudades como madrid además se ha construido un hospital que es el isabel zendal que entró en que entró en funcionamiento a finales de año luego hay más camas disponibles se ha gastado un dineral en respiradores en todo en epis en mascarillas en dotar bien a los sanitarios en el mes de marzo y abril recordemos que iban con trajes de plástico bolsas de basura y cosas así que daba un poco de pena verlo eso ya no sucedía en diciembre se había gastado mucho dinero en eso sólo en respiradores se ha gastado una fortuna la sanidad tanto la pública como la privada bueno en ese momento lo que se trata es de no puedes parar la economía como se hizo en el mes de abril una vez mientras los hospitales tengan todavía que es al final es la marca lo de que protege el sistema de salud mientras los hospitales tengan todavía camas en la uci tú no puedes parar la economía y eso también lo he dicho a lo largo del último año esto de oponer economía y salud es un falso dilema es la falacia del falso dilema sin economía no hay salud y sin salud no hay economía no pero tenemos la amenaza del virus ya pero tenemos que convivir con ella hasta que nos inmunicemos vía natural o vía la vacuna entonces tienes que buscar una cosa que esté lo más equilibrada posible evidentemente no vamos a poder vivir como vivíamos hasta febrero o marzo de 2020 mientras esté el virus entre nosotros pero tienes que permitir que habla la habra la hostelería tomando una serie de medidas y la hostelería las tomó claro cuando voy por la calle veo que las en la hostelería están las una mesas y otra no geles en la puerta etcétera dentro de un dentro de un orden y esa se respeta esa se respeta claro sí perdona que lo que te quería preguntar es que entonces vale estoy de acuerdo si ponemos medidas restrictivas con tal de proteger a la población estamos el sistema sanitario sí sí al sistema sanitario se tiene que proteger ella sola y ser responsable vale de acuerdo se tiene que proteger ella sola pero entonces el el gobierno en los gobiernos en general tienen algún o sea podemos poner algún límite porque ahora mismo lo estamos evaluando desde un punto de vista del momento que tenemos ahora que el momento que estamos viviendo pero hasta dónde pueden los gobiernos limitar nuestra libertad en pro de proteger el sistema sanitario o proteger lo que sea porque al fin y al cabo si estamos pero o sea podemos proteger a la gente hasta qué punto hay al no sé si me explico si hay tienes algún hay algún existe maría ya lo has visto hasta el punto de meternos en casa y no dejarnos salir efectivamente precisamente por eso como nos han metido en casa y para no dejarnos salir eso lo han hecho justificándolo bajo una mayor seguridad y yo entonces lo que me pregunto es existe algún límite pueden hacer lo que quieran con nosotros con tal de mantener seguro el sistema sanitario o a ellos mismos o a nosotros es un poco lo que yo no creo que más no sé es que me parece claro no no pero precisamente pero ahora está como justificado se supone el estado te puede mandar a la guerra vale punto y legítimamente desde mi punto de vista si lo si si la amenaza es cierta te puede mandar a la guerra y la guerra te puede matar si que no me si hay llorones de hoy que no sé qué no el estado puede tiene una cantidad de poderes que creo que no somos conscientes de hasta el punto en que puede disponer de nuestra vida y nuestra hacienda al contrario sea precisamente como soy consciente de que el estado prácticamente dispone de mi vida entera bueno no sé si entera pero es exagerado ni preventiva pero puede llegar a disponer de tu vida entera sí exactamente precisamente por eso es eso en lo que yo por ejemplo desde mi punto de vista yo pienso que eso no no es legítimo que un estado de yo depender de un estado digamos y claro yo veo peligroso desde mi punto de vista que bajo el bajo el nombre de la seguridad pueda disponer de nuestra vida completamente y hacer con nosotros lo que lo que quiera es lo que yo opino bueno en este caso claro aquí se abre un debate interesante porque el debate es no es tanto sobre el hecho en sí que yo creo que estamos todos de acuerdo ya se lo explicaba a veces es necesario tomar medidas coactivas he puesto el caso de las guerras o las epidemias la cuestión es claro aquí estamos en un terreno ya difuso porque es hasta qué punto puede llegar para proteger el sistema de salud es necesario encerrarnos en casa o no es necesario encerrarnos en casa me entiendes bien estoy de acuerdo en españa funcionó en abril no tanto no hay más que ver como las ucis empezaron a vaciarse ya a partir de finales de abril y en mayo y en la carga hospitalaria empezó a remitir pero claro es que el nivel los niveles de contagio habían sido muy altos aquí al estado lo que lo que deberíamos culparle al gobierno más concretamente más que al estado es lo tarde que reaccionó a una amenaza cierta que estaba entre nosotros desde principios de febrero y no habían hecho nada más que negarlo bromear con el asunto y demás a través de sus medios de comunicación nos vimos el 15 de marzo como nos vimos porque durante un mes y medio los encargados de que una cosa así no sucediese y se les paga y bien por ello habían estado haciendo el tonto y preparando una manifestación para el 8 de marzo ese fue el drama no el hecho mismo de que ya no quedase más remedio de que estuviesen practicando triaje en los hospitales y de que el único modo que había era que no nos relacionásemos que no interactuásemos como lo haces caray pues metes que quedaros en casa es el único modo de evitar que interactuéis y cerramos todo en otros países en lugar de a la gente obligarla a estar en casa lo que se limitaron fue a cerrar los establecimientos comerciales bueno es lo que hay por ejemplo hoy en el reino unido en el reino unido puedes salir a la calle pero no hay nada están cerrados los bares están cerrados los supermercados está todo cerrado que hubiera pasado si aquí nos hacen lo mismo en marzo podéis salir a la calle pero no hay nada bueno pues sabiendo cuál es nuestro estilo de vida que pasamos mucho tiempo en la calle que nos gusta celebrar etcétera pues seguramente el contagio hubiera crecido y los problemas en los hospitales hubieran crecido en aquel momento trataban de proteger es que ni siquiera supieron transmitirlo trataban de proteger el sistema de salud lo cual es loable después de haberla cagado sucesivamente a lo largo de mes y medio y no quedó más remedio de hecho con la en la segunda y tercera ola si te fijas la gestión ha sido autonómica básicamente la de las restricciones y haya habido cambios no es lo mismo madrid que la rioja o que andalucía o que las islas baleares o que galicia en madrid de hecho nos miran diciendo que tenemos muchas libertades que podemos salir a comer ya sabéis que una de las de las cosas que han caracterizado esta pandemia es culpar a madrid de todo desde el principio desde el primer día bueno pues a pesar de que aquí la presidenta de la comunidad madrid que es isabel díaz ayuso decidió a partir del mes de enero que no hacía más restricciones pues porque después de un año las la hostelería esencialmente pero no sólo están ya pendiendo un de un alfiler de un alambre vamos pues no quería terminar de arruinarles entonces mientras más o menos empezó con lo de las confinar el confinamiento de zonas básicas de salud etcétera pero ahí sí que varió ahí sí que hubo debate del del 15 de marzo hasta el final del primer estado de alarma que fue a finales de junio no hubo fue lo que dijo el gobierno que os acordáis aquel y aparte todo trufado de politiqueo hasta el final en madrid nos tuvieron confinados más tiempo por deseo expreso de la moncloa recordando a finales de mayo era clarísimo era un castigo a esta ciudad una ciudad a la que aborrecen por motivos fáciles de imaginar bueno pues ahí lo tienes en fin que luego además sobre eso han empezado a hacer política continuamente desde el primer día la segunda parte de la de la pandemia la segunda la segunda y la tercera ola ya ha sido algo distinta porque ha dependido de distintos gobiernos lo sabido que han sido más restrictivos y otros menos pero que cuando la salud la sanidad en este caso los hospitales están amenazados en el caso de una epidemia es el único modo evitar que la gente se interaccione porque esta enfermedad se pasa así sabemos perfectamente cómo se contagia así que no quedaba otro remedio que y ahora te voy a preguntar yo a ti maría que hubieras hecho tú en el mes el día 20 de marzo con los médicos dejando morir a la gente porque no podían atenderla bueno yo no lo sé porque no soy política ni médico a estas cosas entonces no sé cuál hubiera sido la mejor solución pero sí que es cierto que bueno que dentro de lo que cabe no sé era algo nuevo completamente nuevo y probablemente el encierro habría sido lo válido pero el caso es que a día de hoy 19 de febrero y después de casi un año sigue prácticamente toda la economía funcionando a medio gas la gente encerrada en su casa yo ahora mismo aquí en mi pueblo no podemos salir porque estamos confinados perimetralmente entonces yo quiero sobre todo recalcar lo que tú has dicho del debate tan interesante que se abre de hasta qué punto puede el estado o el gobierno utilizar o limitar mi libertad ese es el punto donde yo creo que que es lo más lo más interesante en qué pueblo estás tú maría bueno yo estoy en un pueblo de almería estoy almería bueno eso evidentemente depende de la junta de andalucía sí 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 totalmente totalmente cada cada gobierno autonómico lo que sea hace lo hace lo que quiere pero el caso es ese el caso es que hay algunos ciudadanos que no pueden salir de su de su pueblo y aquí está todo cerrado entonces es eso es hasta qué punto puede el estado o el gobierno disponer de mi libertad y de mí bueno yo he salido hoy por la mañana y he estado montando en bicicleta por madrid muy a gusto porque la temperatura era muy buena he comido con un amigo en la calle jorge juan estupendamente muy bien dentro del restaurante por la terraza estaba llena no os podido comer en la terraza dentro del restaurante había unas limitaciones la mesa al lado la teníamos vacía luego podido aparcar la bicicleta al lado luego me ha dado un paseo he grabado un vídeo con una camarita que tengo al lado del museo del prado estaba la gente sentada en el césped que hay al lado del museo del prado pues tan a gustito ahí viendo que en el sol bien la incidencia en madrid y en andalucía como ves es similar luego ahí tienes dos maneras de luchar contra lo mismo y una que ha permitido más libertad que la otra ni en andalucía ni en ni en madrid está la sanidad colapsada en este momento yo creo que la cosa está clara cuál de las dos está siendo mejor porque de lo que se trataba era de proteger la sanidad no había más en el fondo todo lo que ha pasado por los lo que pasa es que en algunos lugares creo que no lo han entendido en madrid creo que sí que el gabinete de díaz ayuso lo entendió desde el principio aquí se trata de proteger primero hizo un hospital cosa que nadie más hizo en españa fuera en andalucía se ha construido algún hospital pues en madrid se ha hecho un mil camas pero eso es lo primero resultado el isabel zendal ha sido mano de santo porque ha permitido que sobre todo en la tercera ola y servir de válvula cualquier persona que cualquier persona que conozca el hospital te lo dice gracias a dios que hemos tenido esto y eso en otros lugares pues no lo sé probablemente por miedo a lo que dijese como lo han politizado todo tanto por miedo a lo que dijese la oposición a lo que dijese la prensa que no es afín vamos a sobreactuar para que luego no nos digan el resultado bueno todavía quizás pronto para hacer hacer una evaluación final porque estamos todavía en plena pandemia pero dentro de dos de tres años se podrá hacer un se podrá hacer una evaluación final de cuál fue la mejor gestión yo siempre yo he sido siempre muy partidario de la competencia entre administraciones muchísimo eso de que un anillo para gobernarlos a todos no de esto que se hizo en el mes de es más pocas cosas me cabrearon más que cuando en octubre pedro sánchez declaró el estado de alarma en madrid él no es quien para declarar el estado de alarma en madrid en todo caso sería la presidenta de la comunidad dices no pero es que es el presidente gobierno tal cual no sé qué no sé cuántos no aquí estos tíos quieren autonomía para lo que quieren las comunidades autónomas deberían ser autónomas en todos los ámbitos menos en defensa y en relaciones exteriores en todo lo demás deberían ser autónomas y además que se demuestra que funciona quien sabe aprovechar la autonomía la autonomía al final es como de la independencia no que tienes que saberla administrar y pues se verá quién administró mejor aquello y quién hizo tomó las medidas más proporcionadas y se verá por el número de muertos no total porque el número de muertos total dependerá de la población y de otros factores como la densidad de población pero si el número de muertos sobre por 100.000 habitantes relativo es decir la tasa y el daño económico que ha causado es pronto todavía ya digo dentro de un año o dos quizás se puede hacer mirar hacia atrás y mirar y ver quién lo hizo mejor entre tanto bueno pues podemos seguir opinando pero bueno ya empezamos a ver algunas cosas ya te digo tu día ha sido estar metida en casa en un pueblo de almería yo he estado yo he hecho un día más o menos normal en madrid bueno tenía que ir con la mascarilla y tal pero nada más muy buena reflexión fernando y ahora vamos a dar el paso a correti que tiene una pregunta un poco más de actualidad pero de la semana pasada muy buenas tardes fernando y bueno mi pregunta iba más enfocada espera cobreti porque te has puesto ese nombre macho que me descojono cuando lo veo en la película de talones de cobra pero macarra joder es que el personaje es marion cobreti de ahí lo cogí sí sí pero te gusta marion cobreti el personaje si es una de las peores películas de la historia cobra pero es que es la esencia esa película la quita el personaje y la película no es nada no por eso me gusta la estética del personaje el culto de mala que es cobra yo de ahí con el con la cerilla en la en la boca esa esa rey van eso es mítico está escrita creo que está escrita no la dirigió cosmatos si mal no recuerdo pero bueno que la película es silvestre estalone are in best es decir lo máximo suyo no habéis visto ninguno de vosotros cobra no veréis una película más mala mucho yo soy muy yo soy bastante friki de vamos de la de las películas de 80 de todas te vienen a las películas de tipos duros de cuando yo era niño entonces llevaba que entonces eran hoy serían considerados todos unos heteropatriarcas y unos machistas ahora yo me entro se suele estrogenado lo que sale la mayoría pero bueno pues no ha sido de cobreti vas con ese traje macho no no obra y va pues ya lo sabes en plan macarrita bueno venga pregunta mi pregunta sobre el tema de de pablo jasel lo que ha ocurrido la ley enfocada sobre él que se ha visto una gran confusión en la población sobre sobre lo que se le ha condenado y por qué iba a la cárcel eso es lo primero digamos la falta de conocimiento legislativo que hay en la masa en segundo lugar si los delitos de de antecedimiento del terrorismo en julio a la corona están bien como están actualmente deberían ser más dar más libertad o ser incluso más duro o que no hubiese directamente y si las manifestaciones que han habido el último día vienen motivadas desde digamos poderes políticos bueno sí claro más que motivadas han sido animadas por ciertos poderes políticos ahí tenemos el famoso tweet de chenique que da un poco de vergüenza ajena pero bueno a ver en el tema este de la libertad de expresión España es uno de los países en ese aspecto bastante libres podemos cagarnos en el gobierno con mucha deportividad sin demasiados problemas además bueno además a los españoles nos gusta mucho hablar mucho escribir mucho insultar y lo hacemos con mucha naturalidad yo a los que dicen que de España no hay libertad de expresión les invitaría a ir a otros países y publicar ciertos artículos que se publican aquí con toda la tranquilidad del mundo pero bueno siempre se puede mejorar obviamente a ver no es lo mismo una injuria que una calumnia que una amenaza y aquí se han mezclado las tres Pablo Hasél hacía las tres cosas calumniaba y jureaba y amenazaba lo hemos visto en la última condena el policía ese de Lérida que le dijo que le iba a matar bueno luego la calumnia es una cosa seria porque la calumnia es imputar un delito que no se ha cometido es como si yo ahora mismo te digo que tú eres un asesino pongamos por caso pero tú no lo eres no es que esté yendo contra tu honor eso va mucho más allá es que te estoy acusando de algo que no has hecho bien ahí está más que justificada eso no lo ampara la libertad de expresión que yo te calumnie o que diga que eres que se yo un violador o algún disparate que hayas cometido un delito oye mientras grababa era la contra de hoy decíamos no sé que tienes montado ahí en tu casa una casa de puta si eres un proseneta bueno esto sería intolerable tendrías todo el derecho del mundo a denunciarme y a pedirme una compensación etcétera otra cosa distinta es la injuria la injuria es el insulto en esencia es decir hasta qué punto un insulto puede lesionar tu honor vale si yo por ejemplo te hago no lo sé te digo cretino es un insulto suave eso lesiona tu honor pues a ti seguramente no porque te dará igual pero otra persona sí por lo tanto los insultos no deberían estar penados por ley ni siquiera con una multa vamos bueno pues si me insultas y te insulto devuélveme el insulto pero nada más si por ejemplo digo que eres un otra cosa ya digo insisto que sean simples insultos no que sean calumnias una calumnia es otra cosa bien distinta en el caso de Pablo Hasel la condena era por injurias a la corona deberían estar penadas las injurias a la corona en España no a pesar de que están penadas en prácticamente todos los países del mundo a la corona o al jefe del estado en Dinamarca las injurias a la corona están penadas en Suecia también en Holanda en Francia que es una república si injurias al presidente Macron te van a denunciar si dices lo que decía este hombre el problema es de Pablo Hasel no ya es que injuriase a Juan Carlos de Borbón sino que además le calumniaba supongo que habréis visto sus letras sus tweets y demás decía cosas que no solo no son ciertas sino que además constituyen delitos que en el caso de que los hubiese perpetrado Juan Carlos de Borbón tú puedes decir que Juan Carlos de Borbón es un ladrón bien puedes decirlo está claro pero es que no está demostrado que haya robado nada es posible sí la verdad es bastante posible pero tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario es más hasta ayer no podíamos decir que Pablo Hasel era un amenazador porque todavía no había fallado en la condena en este caso ya es un delincuente en ese aspecto convicto lo mismo con un asesino caray por eso en la prensa tradicionalmente utiliza lo de presunto parece una tontería pero en ciertas cosas es fundamental lo de ser preciso un presunto ladrón un presunto asesino podemos imaginar que que Juan Carlos de Borbón ha robado se puede uno imaginar pero de ahí a ponerlo en una canción o decirlo por Twitter bueno pues te expones a que el propio Juan Carlos de Borbón o el gobierno Juan Carlos de Borbón no olvides que fue jefe del estado tome medidas contra ti pero no por injurias es que está mal puesto en este caso por calumnias más que a la corona a esa persona en concreto así que creo que aquí han mezclado todo en el mismo debate como si realmente en España pues no pudieses qué sé yo cantar canciones como las de Pablo Hasel puedes hacerlo perfectamente sin ningún problema ni que fuera el único rapero de extrema izquierda antisistema es que hay unos cuantos ahí tienes a los chicos del maíz caray que por cierto son mejores raperos porque este desde el punto de vista musical es bastante deficiente en España lo mismo que dice Pablo Hasel pero con educación lo puede decir y sin caer en calumnias es lo que dice Podemos es lo que dice cualquier persona que quiera decirlo otra cosa es que nos vayamos pues efectivamente a sus tweets a sus a los propios raps al hay que ponerle una bomba a Pachi López en el coche a fulano hay que volarle la cabeza no sé si me entiendes eso ya estaría en las amenazas bueno más que la amenaza sería la incitación a la masa que también es un delito es decir incitar a alguien a cometer un delito en este caso una masa y eso sí debe de ser debe de ser penado tú dirás bueno pero las palabras se las lleva el viento no no siempre se las lleva el viento si mañana sale un tipo al que siguen 30.000 personas y se pone en una plaza a decir que hay que matar a fulano es que a lo mejor alguno se toma la justicia por su lado y mata a fulano el discurso del odio es muy peligroso por eso tiene que estar regulado y se le podría considerar asimilable a una amenaza así que cuando hablamos del tema del debate de Pablo Hasel esto va mucho más allá de la libertad de expresión a este tipo no le han encarcelado porque en España no haya libertad de expresión si no la hubiese no estaríamos nosotros aquí hablando tranquilamente si no la hubiese los chicos del maíz tampoco cantarían si no la hubiese en fin donde no hay libertad de expresión es en Cuba de ningún tipo además no haya para los raperos tampoco para la gente del común así que me parece que bueno claro han querido mezclarlo todo junto pues para montarla en la calle que es en definitiva de lo que iba la cosa y que lo hemos podido ver mira María en tu pueblo ahí en Almería no ha habido no ha habido disturbios para que veas que alguna cosa alguna cosa buena tendría que tener todo esto vamos a pasar directamente con la autointervención así que Carlota cuando quieras pues yo te quería preguntar por el tema de las elecciones catalanas que bueno hemos visto unos resultados derivados de una sociedad muy radicalizada y muy polarizada tenemos ahí por un lado la mayoría independentista y por el otro la caída de Ciudadanos y unas pérdidas también en el PP entonces la cuestión que se plantea ahora mucho es si estos resultados son extrapolables a la cuestión nacional que va a pasar con la derecha y bueno que rumbo deberían de tomar PP y Ciudadanos bueno cuál es un poco tu análisis sobre las elecciones en Cataluña bueno vamos a ver aquí yo creo que esto se ha sobredimensionado un poco me parece a mí no se sobredimensionó tanto las vascas y las gallegas que hubo en julio ni se extrapoló tanto recordemos que en las vascas y en las gallegas los resultados para el PP no fueron tan malos bueno en las vascas sí pero en las gallegas volvió a revalidar la mayoría absoluta muy bien y ya veis en Galicia Vox no se comió un rosco ahí no se ahí no se hicieron extrapolaciones de ningún tipo precisamente ha habido elecciones en las en las tres autonomías que son desde el punto de vista electoral menos extrapolables porque tienen el factor distorsionador de los nacionalistas que son Galicia País Vasco y Cataluña si hubiera habido elecciones en otros lugares tipo Andalucía Castilla y León me atrevería a decir incluso la comunidad valenciana sería distinto ahí sería más fácil de extrapolar de cualquier manera después de 40 años de sistema autonómico será un caso peculiar en España y es que cada autonomía ha desarrollado su propio sistema de partidos políticos a pesar de que sean los mismos pero no es lo mismo el PP de Madrid que el PP de Murcia o que el PP de Andalucía es decir en Madrid Almeida es tremendamente popular y Ayuso también aquí ganarían las elecciones sin problemas a pesar de ser del PP estoy convencido vamos las ganarían además por más con más votos de lo que la ganaron hace un par de años así que eso no es extrapolable por ejemplo a Madrid a nivel nacional pues es que difícilmente a nivel nacional el efecto distorsionador de los nacionalistas aparece pero no de una manera tan clara como en el caso de Cataluña donde la mitad del voto va a los independentistas en España la mitad del voto en las elecciones generales no van a mirar a los independentistas sino aproximadamente un 15% o una cosa así o si queremos extrapolarlo podemos hacerlo pero nos equivocaremos es como si queremos extrapolar las elecciones vascas también nos vamos a equivocar allí los partidos de ámbito nacional son minoritarios los vascos votan esencialmente a partidos locales del PNV y ahora es Bildu antes pues había más partidos bueno Buscal Cartasuna se convirtió en Bildu luego a partir de ahí está el Partido Socialista de Euskadi tienes el Partido Popular Vox consiguió sacar un solo escaño Ciudadanos nunca existió en el en el País Vasco directamente a pesar de que en España habían tenían ya una importancia grande en el País Vasco seguía sin comparecer no conseguían enviar un diputado a Madrid así que vamos a tomárnoslo con calma pero ya sabes en la política viven al día los cabrones no son incapaces de mirar un poquitín más allá y de pedir un poco de tranquilidad el resultado evidentemente no es bueno para Pablo Casado pero tampoco es desastroso han conseguido mantener el tipo dentro de lo que cabe lo que si bien tendría a demostrarnos es que en Vox no es un accidente es que es que ha venido para quedarse no sabemos cuánto tiempo pero pero sí más tiempo al principio se pensó que esto era ¿os acordáis aquellas elecciones en Andalucía en diciembre de 2018? que era ¿de dónde han salido estos tíos? fíjate es un calentón que han tenido los andaluces va esto desaparecerá el año que viene luego llegan al año siguiente las elecciones generales del mes de abril y meten 24 escaños en las cortes luego las municipales y autonómicas y entran en todas y se convierten o en casi todas y se convierten en claves en algunos lugares como Madrid luego de nuevo la repetición de elecciones en noviembre y entran con 52 escaños joder es hora de que se los empiecen a tomar un poquito en serio y siempre pensando en que esto no esto al final el votante del Partido Popular es muy disciplinado y volverá de una u otra manera al final lo verdaderamente grave en Cataluña es que el Partido Popular ha sido incapaz de quedarse con los votos de Ciudadanos porque su objetivo y su estrategia de un año a esta parte es esa es ya da por hecho que Vox está ahí y que se ha quedado con el ala derecha de lo que fue el PP y a partir de ahí quería volar Ciudadanos literalmente además y quedarse con sus votos bien en Cataluña no le ha sucedido le ha sucedido en otras partes en España por ejemplo se beneficiaron de la voladura de Ciudadanos es decir que quieren quedarse en Cataluña se ha dado la circunstancia de que el ex votante de Ciudadanos pasa a Vox en otros lugares el ex votante de Ciudadanos pasa al PP por eso Cataluña no es tampoco muy ilustrativo al respecto pero vamos tampoco ha cambiado nada del esencial sigue la cosa partida la mitad es independentista la otra mitad no los independentistas quieren volverlo a hacer pero no se atreven del todo porque saben que pueden terminar en la cárcel entre ellos también tienen sus enfrentamientos vamos una auténtica pena no hay más que ver cómo está cómo está Barcelona de triste y de desmotivada y bueno no sé cuánto durará esto lo mismo dentro de 5 años pues la cosa ya ha encontrado una salida pero hoy por hoy estamos como hace 3 a mí la verdad es que me da mucha lástima ¿qué quieres que te diga? esperemos que todo se solucione y vuelva a la normalidad muchas gracias Fernando por haber estado aquí y haber compartido el tiempo con nosotros y nada recuerdo que os podéis suscribir y seguir a los canales de Carlota Cobretti Meri y Adri y también pues si queréis ver los programas de Fernando que están muy bien pues hacedlo muchas gracias Fernando te voy a suscribir al canal de Cobretti claro pero la próxima vez Cobretti macho quítate ese puto traje pareces un dependiente de un corte inglés tío no, no, no si te llamas Cobretti tienes que ir vestido de Cobretti para los directos me puse por primera vez la corbata y la camisa y ya al final es tradición déjate de tradición pero te llames Cobretti coño si te vas a poner así que pareces pues eso mismo un parece un nombre inglés no, no, no bien te pones bien y además tienes que ir un poquito al gimnasio porque Cobretti ya sabes que estaba el tipo ciclado y tú mira macho bueno yo el gimnasio lo daba más ahora lo tengo más abandonado pero algo bueno pues oye que ha sido un gusto estar con vosotros hoy pues nada de verdad Fernando un fuerte abrazo igualmente Fernando muchas gracias muchas gracias Gracias.